Música La solicitud de mis seguidores No le voy a gachar pañonesta a la yaca Chuma, chuma, marginal, marginal Nunca, nunca No hay lo que llevo una yaca No hay lo que llevo una yaca Pollo, caragota, carne Que se sazona, que se cocina, que se sancocha por hora Cuando tú le vengas a echar esa vulgaridad de mayonesa La mayonesa es la salsa de los pobres Nunca, nunca, nunca Mas nunca le eches mayonesa a la yaca Que es el plato típico venezolano No nos lleva mayonesa Chuma Chuma Quieres demostrarle a todo el mundo Pobretón Chuma Arrbanero No Una yaca es una delicatez Del gourmet venezolano Mas nunca Mas nunca Mas nunca Le eches mayonesa a la yaca Echale picante ¿Quieres? Mario me sanó Mario me sanó Mario me sanó Mario me sanó No demuestres de donde vienes ¿Quieres que teеты tiernos? Eres muy fino ¡Suscríbete!